¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Cuál fue el partido de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? Sí, bueno, la portería es una posición ingrata porque juega uno y es el que tiene que jugar, pero bueno, no, si te quitan es por algo, tienes que ver lo que has cometido mal, lo que has hecho mal e intentar mejorarlo y seguir trabajando día a día, compitiendo con tu compañero que en este caso era Arturo, que como él bien dijo hay ruedas de prensa, nos llevábamos bien, nunca tuvimos ningún roce, ningún problema ni nada, entonces seguir compitiendo, seguir trabajando y esperar la oportunidad de nuevo. Y comparte el mensaje que muchos de tus compañeros han lanzado, directivos, de que todavía se puede, aunque haya que ir paso a paso, domingo tras domingo. Sí, claro que sí se puede, si hace dos semanas estábamos a 14 y ya estamos a 11 y ahora que vienen los partidos que son realmente con los de arriba, si conseguimos sacar buenos resultados de esos partidos, al fin y al cabo recortaremos. Y lo más complicado de esta categoría en este caso, de este grupo, es que tú puedes ir al campo del último y perder, que nos pasó a nosotros. Y a lo mejor puedes ir al campo del primero y ganar. Es que hay una compensación muy grande en la categoría y hasta la última jornada puede pasar de todo, quieran 15 partidos. 15 partidos son muchos puntos por jugar. La semana ha ido muy bien. No tengo quejas a lo largo de este tiempo que llevo con ellos, de la intensidad y de las ganas que le ponen en cada entrenamiento. Y específicamente esta mañana que hemos tocado el campo por fin, pues, hombre, nos gustaría que estuviera mejor. Por supuesto que sí, que nos gustaría que estuviera muchísimo mejor. Sabemos que las condiciones meteorológicas condicionan muchísimo el estado del campo y nos tenemos que adaptar a él y hacerlo en consonancia a cómo está el campo y cómo nos gustaría a nosotros jugar. Así que, al final, no hay ninguna excusa. De aquí al domingo espero que esté algo mejor y disfrutar de un buen partido con el campo bueno o lo mejor posible. El partido yo creo que es muy atractivo, ¿no? Por lo que hay en juego, un rival directo, porque vienen jugadores bastante competitivos, veteranos, que aquí yo creo que van a dar también mucho de qué hablar, ¿no? Sí, el Palo es un equipo que a priori quería estar en los puestos de promoción, igual que nosotros y que ahora mismo está en una situación parecida a la nuestra. Y ambos, pues, queremos mirar hacia arriba de aquí al final de temporada. Y este se me antoja que es un partido, como todo de aquí al final de temporada, pero como es el primero en nuestro presente, pues es un partido vital para, precisamente, mirar para arriba. ¿Qué te preocupa del rival, entre comillas? Bueno, la veteranía, el hecho de que es un equipo que está acostumbrado a este tipo de situaciones y que las ha manejado bien a lo largo de su historia, tiene jugadores muy veteranos. Como tú bien has dicho, que además enseñan a los jóvenes, que no son tan jóvenes ya, porque si miras la media que tiene el palo, es una media muy elevada de edad. Y tiene jugadores que a lo largo de su carrera en esta tercera división, pues tiene un recorrido de promociones, de ascensos, que hablan muy a las claras el tipo de equipo que nos vamos a encontrar aquí, de duro, de difícil, de complicado. ¿La filosofía con la que salga el equipo al campo va a ser la de los últimos partidos? Sí, sí, vamos a intentar imponer nuestra forma. ¿El dibujo que ha hecho el dibujo? Sí, sí. El otro día, por ejemplo, variamos el dibujo, pero al final la filosofía y la idea es la misma. Igual, para esta semana volvemos a hacer lo mismo, pues salió muy bien en Melilla y a lo mejor seguimos jugando con tres centrales. Todavía no nos lo hemos planteado, aunque hoy hemos estado entrenando con las dos opciones, tanto jugando con tres centrales como con una línea de cuatro. Así que mañana, que es el último entrenamiento, el último entrenamiento en el cual vamos a decidir, porque todavía queda el del sábado, pero el último entrenamiento en el cual tenemos que decidir el equipo y la forma de jugar, pues nos reuniremos y el cuerpo técnico decidiremos cómo vamos a jugar, sin variar un ápice, la idea de nuestro juego. ¿Entrarán seguramente Kevin y Silas? No digo como titulares, sino la convocatoria, supongo que sí, ¿no? Yo soy una persona muy prudente en ese sentido. No soy un entrenador que suela poner a las primeras de cambio a las incorporaciones en el once titular. Incluso en algún equipo ha estado dos o tres semanas sin ir citado, porque entiendo que la mecánica de lo que se debe hacer dentro de un campo se coge con el entrenamiento y yo prefiero que los jugadores conozcan bien, los nuevos conozcan bien a sus compañeros para que luego después no tengan ningún problema. Pasó con Matías cuando estuvo, hasta que se fue y bueno, pues a lo mejor pasa con ellos. Todavía no lo sabemos porque, como te he dicho antes, todavía queda un entrenamiento para decidir y el sábado, pues a lo mejor si hay algún problema, pues también no se obliga a cambiar, pero en un principio hasta mañana no voy a decidir. ¿José Mara en la baja? ¿Hay algún problema más? No, no han estado entrenando todos fantásticamente bien, como te digo, esta semana.